Hola, soy RobinJuan y en este micro tutorial vamos a ver cómo rotar y trasladar elementos. Ya sabíamos cómo hacer un cubo, pues vamos a partir de lo que ya conocemos, cogemos un cubo y lo vamos a hacer, por ejemplo, esta vez de 20 de arista, de 20 milímetros. Lo escribimos, le damos al F5 y ahí lo tenemos renderizado. Lo primero que vamos a hacer va a ser centrarlo en el origen. Pues el comando cube tiene un parámetro que se llama center, que por defecto está a false, pues vamos a ponerlo a true y si le damos ahora al F5 podemos ver cómo el cubo se nos ha centrado en el eje. Bien, pues vamos a trasladarlo 5 centímetros a lo largo del eje X, por ejemplo. Translate. 50 milímetros, 0 y 0. Y si ahora le damos, ¿veis cómo se ha desplazado 5 centímetros para allá? La instrucción translate aplica la traslación directamente a la figura que tenemos justo a continuación. Por eso a mí me gusta poner unos espacios para intentarlo. Bueno, vamos a ver cómo funciona la rotación. Es muy parecido. Vamos a partir ahora de un cubo. Bueno, esta vez vamos a hacer un cubo distinto que tenga 10 en el eje X, 10 en el eje Y. Y no, perdón, vamos a hacer mejor 20, 20 y ahora 10 en el eje Z. Es decir, un cubo que esté un poquito más achatado. Y ahora vamos a hacer que también esté centrado. Le damos al F5 y ahí lo tenemos. Bien, pues ahora lo vamos a rotar. Ponemos Rotate. Y lo queremos rotar, pues por ejemplo, 45 grados alrededor de su eje Z. Así que ponemos aquí 0, 0, 45. Los ángulos de rotaciones los aplicamos siempre en grados. Le damos ahora al F5 y ahí podéis ver cómo este cubo ha rotado. Vamos a ver ahora lo que ocurre si rotamos el cubo que tenemos arriba. Para ello hacemos lo mismo. Le aplicamos la instrucción Rotate. Y le vamos a rotar alrededor del eje Z, por ejemplo, 30 grados. Ahora, este Rotate se aplica sobre lo que ya teníamos. Por tanto, primero se ha trasladado el cubo y luego se ha rotado alrededor del origen. Alrededor siempre del eje Z. Y ya por último, para terminar, como siempre, como somos muy buenos programadores y queremos documentar bien las cosas, pues vamos a poner aquí ejemplo de traslación y rotación. Esto va a ser un cubo que primero hemos hecho una traslación y rotación de un cubo. Y aquí es una rotación de un cubo. Y con esto ya lo tenemos listo.